Vamos a un pueblo en Bolivia que es visitado por miles de peregrinos, pues allí supuestamente se encuentra una imagen de Cristo, escucha esto, sobre un meteorito. Los fieles le piden todo tipo de milagros, aunque dicen que se arriesgan a recibir una terrible maldición. Bernabé López nos informa. Esta imagen de Cristo es la única del mundo que está sobre un meteorito. Juran que hace milagros, pero también que castiga con la muerte. Sí, estoy vocacionada al Señor siempre, todos nos pedimos del Señor porque el Señor es el que nos guía en nuestros pasos. Según la tradición, hace 300 años el Cristo se le apareció a un granjero argentino, a quien ayudó a encontrar su ganado perdido. Y el agradecido puso el Cristo sobre el meteorito. Es por eso que más le adoran las argentinas al Señor de Quillacas, particularmente, pero sin embargo siempre están todos los hermanos de partida. Sin embargo, aseguran que el Cristo también castiga con la muerte a todo aquel que se atreve a pedirle malos deseos. Y dicen, sus nichos yacen en el camino al templo. También castiga al pecador, aquí se llega, vienen como feligresa, en la subida hay como unos seis o siete muertos y inclusive hay nichitos. Los devotos que imploran buenos deseos dicen que son complacidos, amor, dinero, autos y casas. Por eso colocan sus fotos a los pies del Cristo. Vienen, piden al Señor un caso, en el año viene con un caso, otro caso con dos casos. Los potosinos más que todo compran hasta trailers. Los devotos atribuían los supuestos poderes no solo al Cristo, sino a los restos del meteorito que cayó hace varios cientos de años atrás, según los científicos. Lo bueno que tiene es que aporta claves de cómo era el sistema solar original, de qué materiales había, las abundancias relativas, porque ha estado inalterado todo este tiempo. Pero a los pobladores poco les importa la ciencia. Están seguros que el Cristo envió el meteorito como señal de su poder y para que se obren milagros. Desde Quiñacas, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Ciertamente una historia muy folclórica, pero los científicos estudian la roca para verificar si en efecto este es un pedazo de meteorito que cayó en el lugar hace siglos.